Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a un nuevo vídeo de Audio Memories. ¿Qué tenemos hoy día frente a nosotros? Un viejo conocido, el CD Player Marantz CD5001. Un clásico CD Player de Marantz facturado por allá, por el 2004, 2005, 2006, se fabricó durante todos esos años. Y está hecho en China. Sin embargo, goza de extraordinarias prestaciones este CD Player. El convertidor DAC analógico, digital analógico, es el CS4392, que da una definición tremendamente cristalina de los canales, de sus sonidos, y una máxima fidelidad en su reproducción. Sigue siendo hasta el día de hoy un reproductor de CD tremendamente cotizado, inclusive a nivel internacional, por sus extraordinarias prestaciones. Tiene buscador automático, CD text, y la verdad que lee todo tipo de formatos de audio, CD, CD regrabado, CD más conocidos como pirata, etcétera, etcétera. Con una lectura súper rápida, súper precisa, y además con una calidad de construcción que Marantz exigió en China cuando se los hicieron. Vamos a ver un poquito este CD Player en acción, y lo vamos a probar en principio con otro de nuestros CDs, nuestra colección de Japón, que tú puedes encontrar en AudioMemories.cl, que es un CD original de Queen. Veamos cómo se comporta. Lectura súper precisa y rápida. Ahí va Freddy Mercury y sus muchachos. Muy buena definición en bajos, un CD Player que no te va a defraudar para escuchar rock. Los agudos tampoco se quedan. El CD Player viene con su control remoto original, que lo vamos a ocupar ahora. Ahí está. Vamos a darle apertura y vamos a probar los CD Player tal cual como se prueban los CD Player, con CDs piratas como el que tenemos acá. Un CD absolutamente usado, regrabado y regrabado. Vamos a ver cómo se comporta y cómo lo reproduce nuestro Marantz. Ahí va. Veamos. Ahí está BB King, con nuestro querido Clapton. Ahí va. Excelente. Nuestro CD Player viene directamente con mantención desde Japón, con sus correas nuevas y la mantención y lubricación correspondiente. No te lo pierdas, búscalo en www.audiomemorys.cl Nos vemos en otro capítulo.